Neme, mi chupete, me cedéme peso No se le he creado tanto chupete Con mucho tiempo & me se me Neme, mi chupete, me cedéme peso No se le he creado tanto chupete Con mucho tiempo & me se me Hace tiempo muñeca yo y me lo he hecho, yo yo antes de ser reñor con mi sueño, me le doy a tu pepe, si fue en mi chero, y si me muere a tu pepe, si me llego 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 a tu pe Bueno, antes de ver, me sé que te lo... No te he hecho un beso negro, me he hecho un beso... Me sé que me casas de siempre, te lo... Me he hecho un beso, me he hecho un beso, me he hecho un beso... Me he hecho un beso, me he hecho un beso y me he hecho un beso... Me he hecho un beso de...